Oye, ¿dónde está Gonzo? Ya no tarda, siempre llega tarde. Mira, ahí viene. Ja, 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 ya te digo. Está bueno, luego te hablo. Eh, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Gonzo? ¿Qué onda? Ey, Gonzo. Mira, siéntate en esta. No, mejor siéntate en esta. Ja, 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 mejor un ratito en cada una, eh. Ja, ja, ja. Hola, buenos días. Mi nombre es Maclovia. ¿Gustan ordenar? Se me antoja todo, pero... Unas pellizcadas de chicharrón. Ok. ¿Y usted qué va a ordenar? Yo quiero unas pechugas con chamorro. Ok, unas pechugas. ¿Y para usted qué va a hacer, joven? Mmm, yo quiero la especialidad de la casa. Sí, una torta elefante. Una torta elefante. ¿Y esa cómo es? Ja, ja, ja. Es que trae la trompa de fuera. Ok, en un momento se los traigo. ¡Qué rica! Y la comida también. Se antoja. Listo, aquí está su orden. Pellizcadas de chicharrón para usted, ¿verdad? Aquí tiene. Y para usted, su torta elefante. Aquí está. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, cariño! ¡Ay, ay! ¡Ay, disculpe! ¿Sabe qué? Me acuerdo que es un café con leche. ¡Ay, disculpe! Para usted, su pechuga. ¡Ay, qué rica se ve! ¡Hola, chamorro! ¡Ahí está! Bien, con permiso, provecho. ¡Qué ricas están las pellizcadas! ¡Más ricas que la mesera! ¡Uh, fácil! Sus pechugas se ven sabrosas. ¡Uh, fácil! ¡Qué rica! ¡Sabrosa! Y la comida también. ¿Qué pasa? ¡Ah, no le está pasando a Gonzo! ¿A mí? ¡Gonzo! ¿Qué tengo? ¡Tu quijada! ¿Qué? ¡Tu quijada se parece a la de Kino! ¡No! ¡Tu boca! ¿Se parece a la de la voz? ¿Qué? ¡No! ¡Tu pecho! ¿Mi pecho? Tienes un pecho como el de Donald. ¡No! ¡Y tu frente! ¡Tus ojos! ¿Qué tienen en frente mis ojos? ¡Como Roy Ramos! ¡Soy un mouse! ¡Mira! ¡No! 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 Creo que te hizo mala torta. ¿Sí? ¿Tú crees? ¡Macloria! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta torta que me diste... ¿Qué ingredientes lleva? Bueno, pues lleva tomate, lechuga, mayonesa y crema de maní. ¿A quién demonios se le ocurre ponerle crema de maní? Pues que comen los elefantes. ¡Maní! Pues es lo que lleva la torta, crema de maní. ¡Yo pensé que por grande! ¡No te quedes ahí parada! ¡Muévete! ¡Ahorita vengo! ¡Muévete! ¡Como anoche! ¿Anoche también te enfermaste? ¡No! ¡Pero también se movió! ¡Morocito Sanseo! ¡Rápido, por favor! ¡Es una emergencia! Cruz Roja, nos estamos esperando. ¿Qué esperan? ¡Es una emergencia! ¡Que lo oyen! Aquí tengo la solución. ¡Ustedes agárrenlo! Bien, yo de esta mano. ¡No! ¡No! ¡Inversión! ¡No! ¡Que no sea intrapiagnosa! ¡Entravenida! ¡Está cambiando! ¡No! ¡No! ¡Guantes! ¡Es una reacción! ¡Es una reacción! ¡Aguanta, aguanta! ¡Guantos! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Pues a río revuelto! ¡Ganancia de pescadores! ¡Olovox! ¡Gantos de invitadores! ¡Gantos de invitar! ¡Gantos de río! ¡Tecritos de río! ¡Que f***! ¡Pajero! ¿Cuál es este? ¡Tres! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Es una reacción! No, man, sentiste el elefantito. Como es poca, pero bien sabrosa. ¿Me caigo otra vez? No, 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 no.